Bueno, es una preocupación constante, lo vemos en las noticias todo el tiempo, estos malditos que te clonan tu cuenta bancaria, tu tarjeta, y a veces desde la aplicación del celular, y yo siempre me pregunto, ¿cómo ingresan a la aplicación del celular si tú tienes una clave personal para ingresar ahí? Bueno, todo esto lo vamos a ver en la siguiente. Nuestras cuentas bancarias pueden quedar en cero, nuestros familiares y conocidos pueden ser estafados luego de que nuestros celulares caen en manos de los delincuentes, pero existen formas de prevenir estos fraudes cibernéticos, lo primero es conocer cómo operan estos padrones, una de las modalidades más frecuentes es el TIF transfer o transferencia a ladrón. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer este delincuente? Tiene que agenciarse 50 receptoras, cada tarjeta es entregada al captador, con el número de tarjeta, la clave y el DNI. La segunda fase, hurto o robo de celulares, el delincuente ya no lo lleva al mercado negro, ¿se lo entrega a quién? A un metodista, este es un hacker, ¿no? Que bien entra a tus cuentas, a tus app móviles, o bien comete el delito de estafa. A tus contatos le pide dinero, suplantando tu identidad. ¿Qué hace? Transcribe el dinero mal habido a quiénes? A las cuentas receptoras. Pues las cuentas receptoras no tienen las tarjetas, ¿la tarjeta la tiene quién? El captador, que se le entrega a este señor cashier que va al banco, como tiene la contraseña, tiene el número de tarjeta, tiene el DNI, visita en los cajeros y retira el dinero. Nuestra información queda almacenada en el chip y en la memoria del equipo. Cuando le ponemos clave al celular, los malhechores no pueden acceder a esta información. Entonces, sacan el chip y lo introducen en otro equipo para descargar nuestros datos. La idea es tener el teléfono con bloqueo de pantalla y al tiempo mínimo de espera. Vale decir que cuando se lleve el teléfono, tu pantalla está bloqueada, no va a poder acceder, lo único que le va a quedar a hacer es sacar el chip y colocarle contra el aparato de teléfono. Por defecto, recupera tu información, tus apps bancarias y se agencia la contraseña. Solo en Lima, en lo que va del año, se han registrado 45 denuncias por esta modalidad de robo a través del celular y la suma de los montos sustraídos ascienden a más de medio millón de soles. ¿Te fue como un arrebato? Sí, fue un arrebato. ¿Te cobotearon? No, fue un arrebato. Porque son como cerca de 12 movimientos que han hecho por un monto de 20 mil soles. Con una moto lineal y con arcos. ¿Ago armado? Sí, claro. Sí, una moto lineal, dos personas. Me doy cuenta que me quedo en 70 soles en la tarjeta de crédito y en 70 céntimos en la tarjeta de débito. O sea, me vaciaron las cuentas. Los cibernéticos de Lagucho eran una de las bandas que arrebataban celulares para cometer estos delitos cibernéticos. Se encontró en Lagustino a seis personas reunidas en una casa tomando licor. Se encontró tarjetas, se encontró chips. Todos estos teléfonos celulares habían sido víctimas de objetos de robo y estaban en plena llamada telefónica para suplazar la identidad de las víctimas, en plena transferencia de dinero. Fueron sorprendidos e infragantes. Ojo, deje de poner su fecha de nacimiento como clave del celular y mucho menos guarde esta información en el blog de notas de su móvil. La manera más efectiva de prevenir que estas lacras descarguen la información del chip poniéndole una clave segura de esta manera. Nosotros de nuestros equipos celulares ingresamos a la parte de configuración o ajustes de nuestro teléfono celular y buscamos la palabra bloqueo de tarjeta SIM. Esta opción nos va a pedir un código PIN de cuatro dígitos numéricos y esto lo vamos a colocar según no sea nuestra operadora. Y cambiamos ese PIN. ¿Esto para qué nos va a ayudar o qué nos va a servir? Que cuando un delincuente nos sustrae o se nos pierda quizá el teléfono y quieran extraer este chip, al colocarlo en un equipo nuevo, nos van a solicitar el PIN que solamente nosotros sabemos. Este es otro caso. Este es un globo solitario. Este es el caso de Silvio Pelícano que fue intervenido en Villamaría el Triunfo el 23 de abril del presente año. Responde al nombre de Elmer Leonardo también Anikama Kispel. Vale decir que él robaba el celular y él mismo hacía las transferencias bancarias a su propia cuenta. Atención, que existe una modalidad mucho más organizada con la que clonan el chip de su celular. Para lograrlo primero seleccionan a sus víctimas estudiando sus redes sociales y viendo a dónde viaja, a qué lugares visita, dónde trabaja. También compran información obteniendo incluso su huella digital. Conocida como el SIN Swapping. En otras palabras quiere decir clonación de chip. Una vez conseguido tu número, procede a realizar el otro paso, que es llamar a la compañía proveedor de servicios telefónicos y bloquear el chip, haciéndose pasar por ti. O sea, vale decirte su plata en la identidad. Como tiene tus datos, ¿qué es lo que hace la proveedora de servicios telefónicos? Solamente corrobora los datos que el delincuente tiene y le da luz verde para el bloqueo y para la reposición del chip. Una vez bloqueado el chip original, el delincuente deberá obtener un nuevo chip. Para esto, muchas veces cuenta con la ayuda de funcionarios de empresas de telefonía y valiéndose de un gel para falsificar las huellas digitales, como lo hacía la banda de los Rapicash de Carabayllo. En esta ocasión se intervino hasta un funcionario de una empresa de telefonía, ¿no? La cual los delincuentes utilizaban su usuario y contraseña para realizar los bloqueos y también la reposición de los chips. Esta persona también estuvo incluida en la investigación porque a nombre de ella estaba el huellero biométrico. O sea, vale decir que en su huellero se hacían todas las reposiciones de los chips y suplantaba la identidad de la persona. La cuenta recetora que se cargaba de recibir dinero mal habido y este cartador de cuentas que buscaba a las cuentas, las tarjetas, para que en esas tarjetas depositen el dinero. Ojo, si te roban el celular y el delincuente logra contactarte para tratar de devolverte el equipo. Lo único que intenta en realidad es ganar tiempo mientras vas a su encuentro para poder ingresar a tu teléfono y cometer delitos de fraude informático. La única forma de protegerse es evitar colocar sus datos, evitar hacer ostentación en las páginas web, en las redes sociales. Y la otra medida, la única medida que hemos detectado hasta el momento es verificar a cada momento si tenemos o no tenemos línea. Porque muchas veces nos encontramos en la vía pública y aprovechan los delincuentes que tú te hacen en la calle para que te bloqueen el chip. Tú no se da cuenta, ¿no? Llega a la casa y empiezas, agarras, atrapas la señal del Wi-Fi, recién ahí te das cuenta y te han hecho la modalidad del swing swapping. Si descubre que su línea está bloqueada, lo primero que debe hacer es bloquear todas sus tarjetas bancarias y luego llamar a la compañía de teléfonos para pedir una solución a este problema. Además, no se olvide de exigir a la empresa de telefonía el nombre de la persona que usurpó su identidad, pues esto ayudará en la investigación policial. Bueno, antes de presentar la nota teníamos esta duda de saber cómo, si a pesar de que nosotros ponemos clave y todo, cómo ingresan al cerebro, entre comillas, del celular. Y era por la tarjeta SIM. Exacto. Creo que casi nadie sabe que tenemos una clave recién en la nota. Estamos viendo que las distintas operadoras de telefonía tienen distintas claves para ingresar a la clave SIM. Y lo que uno tiene que hacer es cambiar esta clave SIM y poner, no la fecha de nacimiento, poner algunos números que sean difíciles de identificar por parte de ellos. No 1, 2, 3. No 1, 2, 3, 4. Claro. Porque, bueno, casualmente la de una de las operadoras es 1, 2, 3, 4. Claro. Y vamos a hacer el ejercicio con Santi, que ya tiene el teléfono. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está. Santi, entramos a configuraciones, ¿no es cierto? Muy bien. Explícanle a la gente, por favor. Acá lo que tenemos que hacer lo primero es entrar al icono que pone acá configuración. Muy bien. Perfecto. En el momento que entramos en la parte de arriba, que es la barra de búsqueda, vamos a introducir la palabra SIM. S-I-M. S-I-M. Perfecto. Lo damos acá. S-I-M. Te va a salir todo este menú. Bajas, bajas, hasta donde le pone cambiar el pin de la tarjeta SIM. Eso es fundamental. Ah, ya, ya. En gramos. Pero yo no sabía, por ejemplo, que tenía clave. O sea, miren, llegamos a un menú que dice ajuste de bloqueo de SIM. Ok. Bloquear la tarjeta SIM. Si requiere pin para utilizar, le damos. Y ahora nos pide bloquear la tarjeta SIM. Nos pide el pin de la tarjeta SIM. Ojo. Perfecto. Mío, todos los operadores, como bien dice Matías, traen un número genérico. Genérico. Efectivamente. El tuyo es un 2-3-4. El mío es 1-2-3-4. Le damos a aceptar. Y ahora ya me sale otra opción que pone cambiar el pin de la tarjeta SIM. Le damos. Y ahora solo tenemos que introducir. Ahora no muestres la clave. Claro. Ahora no puedes hacer eso en vivo. Pero escúchame, ¿cómo sabes la clave de tu tarjeta SIM? Me imagino que le escribes, mandarás un mensaje al operador. Porque yo no lo sé. O debes googlearlo. En Google pones. ¿Qué pongo? A ver. Pereira, salió la nota. No sé si es que lo pueden buscar. No sé si es que es complicado ahorita buscarlo. Pero salían justamente los cuatro operadores que tenían. Y si se me pasó eso en la nota, entonces... Googlea. Código SIM para tu operador. Código SIM. A ver, chequea si es que lo puedes encontrar. ¿Qué operador será? Ah, ya sé. Ojo. Cuando introduces tu nuevo código PIN, te vuelve a pedir que lo hagas de nuevo. Claro. Para ver qué no hay. Le damos de nuevo. Vamos a ver. Tengan cuidado. Acuérdense que pusieron. Sí, también. Para que no confotan. Y otra cosa que también nos mencionan importantísimo, no tener en tu blog de notas o qué sé yo, clave celular, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que por ahorrarse, no sé, memoria o qué sé yo, dice clave celular. Ahí está, clave celular. Le está facilitando las cosas a los ladrones, ¿no? En este caso, en este caso siempre es mejor como los abuelitos, tener una libretita, ¿no? Donde tenías los teléfonos, código de tarjeta de crédito. Y en tu casa. Y ahora ya me ha salido un mensaje que me ponía el PIN de la tarjeta SIM ha sido cambiado de manera correcta. Muy bien. ¡Buenos, Juan! ¡Bravo! ¡Bravo! Estrellita para ti. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a poner la nota para que justamente la gente sepa cuál es su operador. Ahorita sale, ahorita sale. A ver, voy a apuntar el mío. Ahí está. Espectacular, porque de verdad creo que eso es un super dato. Yo no tenía ni idea. Y buscamos la palabra bloqueo de tarjeta SIM. Esta opción nos va a pedir un código PIN de cuatro dígitos numéricos. Y esto lo vamos a colocar según un cero. ¡Ahí está! Movistar es un 2-3-4, Vitel es cuatro veces cero. No, no, no pongan la pantalla, por favor, que estemos leyendo. Ahora sí. Vitel es cuatro veces cero, Entel también como Movistar un 2-3-4. Y claro, es cuatro veces uno. Ahí está, para que la gente sepa en sus casas. Movistar repetimos, 1-2-3-4, Vitel cuatro veces cero, Entel 1-2-3-4. Y claro, es cuatro veces uno. Oye, nadie sabía, creo que en este estudio nadie sabía. Nadie. Nadie. Y claro, ahora piensas y dices, oye, qué simple era. Claro. Y además piensas, qué vulnerable estaba. Qué vulnerables somos. Ahora, el otro tema que conversábamos, Mati, era una cosa es la clave de tu tarjeta SIM. Y la otra es, cuando vas a realizar transacciones, te piden una clave token. En muchos bancos. En mi caso, por ejemplo, yo. Para favoritos no, pero para el resto de transferencias sí pido clave de tu tarjeta SIM. Sí, esa es la parte rara. Porque, por ejemplo, yo para entrar a la aplicación del banco, me piden una clave. Exacto. Que solo la sabes tú. Que solo la sé yo. O que solo la debería saber tú. Sí. Pero además, para la transferencia, en muchos casos, te piden la clave token. También. ¿Cómo es que la gente, cómo es que el ladrón cibernético puede saber esa clave token? Ni no me la sé. Esa es la parte que no me queda clara y que definitivamente estos tienen algún sistema para vulnerar justamente la aplicación del banco. Perdón, que no bloquea. O la otra es que bloquea en tres minutos, ponte. Claro. Y aunque no es el caso, es importante este apunte que todos los que tienen tarjeta de crédito deberían bloquear las operaciones en línea. Así evitas que si te clonan la tarjeta o si se sabe en el número de tu tarjeta y ven la clave, no puedan hacer operaciones en línea. Sí. Y además también tener como límites en los montos, en las transferencias, en cualquier... O sea, hay que tratar de hacerlo lo más difícil posible. Una pena, pero hay que... Sabemos que los ladrones van a encontrar sus maneras porque la tecnología es así. O sea, vamos a llegar al punto. Otra vez el pollo y la plata en el freezer, ¿no? ¡El pollo! Pero aprendamos, pues la tecnología avanza, los ladrones tienen otras técnicas, hay que nosotros también ponernos más vivos que ellos. Vamos con...